Preparen sus doritos, su cola caos, o su serenaje, que está por comenzar el programa de Mr. Mesa. Mr. Mesa. Ja, me perdonan, pero el señor Mesart anda acelerado. Ja, ja. ¡Fuego, terremoto! Para luego terminar, señora, bella gente soleada. Bienvenidos al programa de Mesart. Vamos a comenzar este programa con Fortnite. Hemos regresado con Fortnite. Los límites sobrepasados a toda pastilla en Rock'n'Racing, un supersónico juego de carreras arcade en el que cruzarás la meta desafiando los límites. En esta nueva experiencia de Fortnite, surcarás los cielos y te adherirás a muros con coches, pero antes de ponerte al volante, echa un vistazo al manual de conducción. Bueno, ahí estamos entrando a la competencia. En rojo, 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 verde, introducción a Rock'n'Racing, de la mano de Silio Onyx, creador de Rock'n'Legend. Llega el nuevo juego de carreras arcade de Rock'n'Racing. Domina los derrapes, el vuelo, el turbo, la evasión, área mientras corres por una variedad de circuitos cada vez más grande. Tanto si juegas en solitario como con tus amigos, podrás compartir en línea en carreras clasificatoras y privadas. Pero ahí comenzamos el juego. Cochín, Cochín, Cochín! el mouse del ratón del medio para apretar el turbo en la temporada 0 de Rocket Racing podrás aprueba tus habilidades en 26 circuitos esquiva obstáculos importantes toma atajos y adhiérete a muros para superar a tus rivales la carrera no he hecho más que empezar el 2024 llegarán nuevos modos circuitos y muchas novedades hay que apretar el mouse para poder saltar ahí estamos saltando, apretando el botón del mouse luego con 2 o 3 perillas con la S con la W con la A con la D con la X del teclado el A es hacia la izquierda el A es hacia la izquierda la T es hacia la derecha W hacia adelante salimos estamos en un juego de prueba bueno, donde puedo encontrar Rocket Racing? Rocket Racing es una nueva experiencia de carreras que puedes encontrar en Fortnite como lo puedes descargar? lo puedes descargar en Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X y Xbox One Nintendo Switch, PC y Android ahí comenzamos la nueva carrera estamos en modo de prueba ahí comenzamos los saltos que quería ahí vamos buscando la oportunidad sin exagerar se puede jugar del techo para arriba si no me equivoco es con la mayúscula con D sin exagerar se puede jugar del techo para arriba si no me equivoco es con la mayúscula con D bueno, dale duro al turbo, visión general de Rocket Racing derrapes, vuelos, turbos, evasiones aéreas cómo se conduce un coche con cohetes estas son las 4 técnicas principales las 4 técnicas que vendan tras la as tiverēorta si no me equivoco es كّ ¡Gracias! 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 ¡Apretamos turbo a toda velocidad! ¡Gracias! 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 Bueno, esto es lo nuevo del 2024 en Fortnite. Tenemos varios juegos porque salieron todos estos juegos novedosos en Fortnite. No solamente este de Rocket Racing sino también salió uno de Lego el Festival Guitar Hero y claro, los clásicos de batalla campal en Fortnite. Aquí hemos salido último lugar en la prueba de desarrollo MESER está en el doceado lugar. Estamos buscando ingresar a un nuevo nivel en Rocket Racing. Comenzamos la nueva partida rojo, 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 verde. Y comenzamos ahora sí que estamos en la carrera con los demás participantes. todos sufrimos todos sufrimos baches dentro de las carreras pero solo los cohetes con cohetes que permiten sobrevolarlos bueno, aquí tenemos una curva cerrada que estamos intentando pasarla a toda velocidad aquí solamente funciona con turbo apretando apretando el A vamos dirigiendo el volante con las teclas A, D y W si no lo logras activar disminuye la velocidad del cohete y adelanta a los rivales donde los rivales se nos fueron todos allá adelante se nos perdieron todos los rivales estamos todavía en el último lugar pero estamos intentando regular el... ¡Vamos! ¡Vamos! Quería contarles chicos que recién ahora podemos decir que estoy de tiktokers estoy en tiktok y en el tiktok eh... tengo unos trabajos bien buenos eh... si no me equivoco se pone igual que mi canal eh... mesart m-e-z-a-r-t-h mesart estudios para que estén vayan recién pueden decirme que estoy de tiktokers bueno, aquí la carrera estamos a toda velocidad no hay carrera en este momento directamente no hay carrera y... estoy... en último lugar así que... estamos viendo como terminar esta carrera no logré hacer nada chicos lo que si tienen que aprender chicos en este juego es la evasión aérea la pirueta cuando estés en el aire hace una evasión aérea para pegarte a los muros y los techos realiza una evasión aérea indicando una dirección mientras pulsa el botón de evasión aérea si no me equivoco la evasión aérea es con mayúscula y los del lado izquierdo derecho una vez que te hayas pegado derrapa y usa el turbo para jugar a todo el cachete para jugar a todo el cachete bueno chicos ahí estamos intentando ponerle otro turbo llegamos al final llegamos al final y... última vuelta estamos en la última vuelta no se ve ningún otro corredor estamos a toda velocidad aquí en las carreras de Rugged Racing de Fortnite ahí apretamos un turbo vamos a toda velocidad que más se puede pelear cuando es la primera vez que jugamos al Rugged Racing realmente me... 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 me gustó el... el sistema es muy... cuando jugaste por primera vez no se... el Star Wars Racer es increíble ese juego... ahí... no fuimos en doceada posición ya nos veíamos vamos... esto es lo que viene tal cual el... el programa es tal cual como lo ven ustedes ahí en... en pantalla a mi me tocó el vehículo azul hola mi nombre es Nicole y soy de Bolivia conduzco un programa de música con vinilos a través de redes sociales más conocido como el vinileando con Nicole también me gusta vinilear como DJ para difundir la música maravillosa de mi país les invito a conocer más sobre mí saludos y un poderoso abrazo chicos ustedes dirán que es esto bueno es una animación que realicé para Nicole Marcela de Bolivia que tiene ella es locutora y tiene un programa que se llama vinileando con Nicole esto es chau 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 les paso el dato todo en la aplicación del teléfono uno busca púrpura radio púrpura online y te descarga la aplicación y puedes escuchar radio púrpura de Bolivia que está buenísima y en el tiktok porque ella es tiktokera aún hace live del vinileando con Nicole toca discos de vinilo y son sumamente buenos de todas las épocas claro dando a conocer el rock de los años 60 de los años 70 de Bolivia se van a llevar la sorpresa chicos que hay muchos rockeros de los años 60 y 70 de la nueva ola los temas originales son de ellos y acá en chile no son de nosotros le toca de todo es la radio del rock como aquí sería la radio futuro púrpura la radio púrpura online es como la radio futuro así que los invito a que la conozcan vinileando con Nicole oye pero ustedes no han sabido nada porque yo he estado haciendo animaciones me contacté con una rockera también que se llama Mina Walcure de una banda de rock heavy metal de España de Madrid madrigueña se llama Bronce se puede escuchar en Spotify en YouTube estuve contactándome con ella hablé con ella están parece cambiando porque antes se llamaban Grump y algunos integrantes se salieron y ahora llegó el nuevo guitarrista que se llama Cederick el material cambiándose a Bronce pero se puede escuchar igual en Spotify y en YouTube el disco sumamente bueno también le hice un arte con la inteligencia artificial y para la que no saben me he dedicado el año pasado me dediqué a pintar acrílico así que ahora les muestro un poco el trabajo muchos cuadros no están terminados por tiempo pero a los que les guste mis pinturas no tengan miedo en consultar si quieren alguna de ellas así que sigamos jugando acá en Fortnite hay más autos pero parece que hay que comprarlo porque hay que comprar el paseo de batalla bueno aquí entramos a una nueva parte del juego con una nueva presentación son los Lego de Fortnite Explora gigantescos mundos abiertos en los que la magia de la construcción de Lego se mezcla con Fortnite reúne comida y recursos fabrica objetos, construye refugios enfréntate a enemigos en solitario o forma equipo con hasta 7 amigos desata tu creatividad a la hora de construir crea crea y personaliza tu base definitiva con elementos del Ego que encuentres por el mundo y recluta aldeanos reunir materiales que te ayuden a sobrevivir a la noche equipa también y explora profundas cuevas en busca de recursos raros y zonas ocultas y la 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 ¡Suscríbete al canal!